Argentina en Noticias Absoluto respaldo de la OEA al reclamo argentino de soberanía en las Islas Malvinas. El Canciller Héctor Timerman resaltó el respaldo absoluto de todos los países que componen el organismo al pedido argentino para resolver de manera pacífica la disputa con Gran Bretaña. La resolución apoyando el diálogo entre el Reino Unido y la Argentina para la resolución pacífica que presentó la República Federativa de Brasil, fue adoptada por consenso, fue votada por todos los países miembros de la OEA, ningún país votó ni en contra, ni siquiera se abstuvo. También es importante recalcar que ayer por primera vez en la historia de la OEA un representante de Gran Bretaña pidió hablar sobre el tema Malvinas y esto demuestra que la persistencia de nuestro gobierno en llevar el tema Malvinas a todos los foros internacionales y recibir el apoyo en todos los foros internacionales está dando resultado. La Presidenta inauguró un nuevo Centro de Formación Educativa para las Fuerzas Armadas. Cristina Fernández encabezó la ceremonia en el Edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, oportunidad en la que además se ascendió post-morte en el grado de Capitán de Corbeta al Teniente de Fragata Jorge Devoto, secuestrado y desaparecido durante la última dictadura militar. Estamos reafirmando la construcción conjunta entre sociedad y Fuerzas Armadas de un nuevo tiempo para todos en el cual las Fuerzas Armadas definitivamente deben ser las armas que deben velar la democracia, custodiar la soberanía popular, custodiar la integridad territorial y fundamentalmente, como lo he dicho también en mi primera intervención, la preservación y el cuidado de nuestros recursos naturales, los recursos naturales que sin lugar a duda serán el gran escenario de disputas, de hecho lo son en otros lugares donde ya ese recurso petróleo se encuentra, por ejemplo. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar